Tan fácil como seguir trabajando, seguir pensando que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor forma posible. Venimos de un país donde todo el mundo a la mínima trata de buscar excusas, de buscar cosas que no te ayudan al éxito. Creo que lo tenemos sumamente claro, somos una generación que ha roto eso un poco en cuanto a pensamiento, hacer una selección que va en contra de muchas cosas y qué mejor desafío que el que tenemos hoy en día, que es tener una selección fuerte en frente, una selección que históricamente nos ha doblegado jugando en su estadio y es un reto más que nos toca asumir. Yo por lo menos me propongo ese reto de hacer historia acá en Ecuador, creo que mis compañeros lo piensan exactamente igual, pero para eso creo que Ecuador no nos va a poner la tarea fácil, sino que nos va a hacer un partido muy difícil y depende un poco de nuestro nivel. No, siempre lo he tenido claro, el hecho de llevar acá, por ahí escuchas comentarios de... Yo en 100 partidos creo que, más de 100 partidos, ¿cuánto dijo el amigo? 106, 7, no sé. Creo que faltaba una vez y la primera vez que falto se me critica, se me enjuicia y ¿qué es más que yo para hablar de la selección? Creo que el que más veces ha estado acá, el que más veces ha estado metido en el camarín de la selección, el que más veces ha vestido la camiseta de la selección, el que más veces ha llevado la jineta, creo que he sido yo. También duele cuando otros jugadores te critican y dicen que han dejado el arma en la selección, siendo que han estado 40 o 30 partidos, no más de 100, y te enjuicen de una manera que equívoca. La verdad que yo también muchas veces he venido, me he perdido miles de cosas, no las voy a enumerar porque son cosas mías y de mi familia, pero lo lindo de esto es cuando haces la pega bien y se ve el sacrificio que ha hecho en base a tu país, la gente en la calle te lo reconoce, creo que esa es la gran valía que tiene uno para estar acá. Pero yo jamás me he puesto en mente el no estar en la selección, el no venir a estar con mis compañeros, el no venir a echar una mano. Yo el día que no esté aquí, me voy a sentar aquí perfectamente, me voy a ir como un señor, como ha sido todo este año en la selección, con la hoja totalmente limpia. Y es la labor y la misión que me queda durante todo este año en la selección, tratar de dejar el nombre lo más alto posible de mi selección, limpiar la imagen que ha pasado este último tiempo a nivel de federación, que no han sido las mejores, cosa que a los futbolistas no les toca, pero hoy en día a nosotros nos corresponde a través del fútbol, dejar la mejor de las imágenes. Y un poco la labor que me toca a mí hoy en día realizar, al margen de que si se me quiera ensuciar o no con más cosas, que la verdad que no son tan reales. Y polémicas desde mi punto de vista no existen. Creo que si hubiesen querido saber más cosas, tan sencillo como agarrar el avión, viajar y hablar conmigo, creo que lo hizo un periodista y lamentablemente las respuestas se cambiaron. Bueno, yo creo que las veces que hablo con usted, hablo aquí en la selección, pero jamás me llegan cartas o me llegan mensajes al teléfono que vamos a hacer una entrevista en mi lugar de trabajo. Creo que lo más lógico sería tocar esa puerta, yo perfectamente la abro y hablamos de lo que quieran, de mi vida personal, de mi adaptación, de si me lesioné, de por qué no vengo. Pero lamentablemente estamos más pendientes de lo que se dice en Twitter, de lo que se dice con alguna tontera o no, por ahí se involucra el tema familiar que no corresponde. Ya pasamos más a un tema de farándula, que a mí eso no me gusta. Y si estoy acá es para hablar de fútbol y no tanto para aclarar cosas que al final no te ayudan en nada. Y es un poco la repercusión que ha causado todo este tiempo. Que yo falte un partido en más de 100, creo que se me pone en juicio que la verdad que es totalmente equivoco.